Seguimos con el tema burbuja porque falta quinto, sexto y séptimo que no tienen bancos, ni silla ni bancos. Según Elida Riche nos decía que nos faltan 90 bancos y 90 sillas y el colegio dice 210 mesas y 210 sillas. Y bueno, hasta que no haya ni mesa ni silla, los chicos siguen viniendo con burbujas separadas. Y se pierde mucho. Y ya estamos en octubre prácticamente. ¿Desde hace cuánto se está perdiendo la oportunidad de poder ver las clases completas debido a esta situación? Y nosotros desde agosto, que bueno, después de todo el problema que tuvimos con las calderas, volvieron desde el momento que se inicia, que se vuelvan a la normalidad, el colegio no pudo volver con estas aulas porque no hay bancos ni sillas. Ese es el gran problema. Todos los profesores volvieron otra vez a dar sus clases, pero bueno, no haber bancos ni sillas no se puede, no hay a dónde sentarse los alumnos. Y por protocolo, antes se llevaba silla de diferentes lugares. Hoy en día por protocolo no se puede sacar ni las sillas ni los bancos. Por ende, no pueden regresar los alumnos a clases como corresponde. ¿Han tenido respuesta ustedes de parte del gobierno? Hemos hablado con la subsecretaria Herida Richi, el cual ella me dice que faltan solamente 90 bancos y 90 sillas, pero tampoco mandan los que faltan. O sea, los 90, aunque sean 90, bueno, algunas burbujas podrían volver, pero no, hasta este momento no. Hemos hablado con varios legisladores. El legislador ciudadano no escuchó, el legislador trentino también, pero bueno, es todo, todos nos escuchan, todos vienen a ver el colegio. Sé que la vicegobernadora, la señora vicegobernadora, vino al colegio, pero hasta ahora la respuesta concreta, con la silla y los bancos no llegan a la institución. Y esperemos ya una breve solución, o al menos si no es para este año, para el año que viene, que ya que se normalice el colegio, porque los alumnos es necesario. La verdad que se perdió mucho, mucho ya, son prácticamente dos años.